Hola a todos chavales, soy Devitan y hoy os traigo una partida más. Esta vez se trata de un duelo por equipos en el mapa de Dome, una partida que quedó bastante bien. Y nada, es otra partida en la que quiero hacer formas de renderizar y estoy probando colores y demás. Espero que os guste y os dejo con ese temita guapo que está sonando ahí al fondo. Si lo queréis os lo pongo en la descripción y nada más. Como siempre me despido, espero que os guste, que votéis, que os suscribáis y que comentéis. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. 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 Chao.